Más que charla es abrir el espacio para que haya debates, se puedan expresar, teniendo en cuenta el contexto electoral nacional, en el cual se ven envueltas muchas cosas y propuestas políticas que nos atraviesan y nos interpelan de lleno a nosotros que somos estudiantes de una universidad pública. Entonces, va por ahí la mano. Los chicos del FAD de Bolsón se pusieron al hombro toda una movida ahí para generar justamente también un espacio de debate, de reflexión y apuntar hacia una propuesta en común, digamos, que tratar de unificar. Justamente esta actividad no nace exclusivamente de nosotros, sino que nace por una necesidad de los estudiantes, netamente de ellos. O sea, lo que hicimos fue darle respuesta a ese pedido. Que, obviamente, hay muchas personas que se emocionan o que la pasan mal con estas cosas, que a mí me parece muy bueno. Y justamente necesitamos un espacio, que mejor que la universidad, al ser universidad pública, también es importante poner en valor esas cuestiones, ¿no? Y que nos refuercen, ¿no? Nos refuerzan nuestra democracia también. Bueno, justamente el tema de las universidades públicas y de la educación pública ha sido como un poco el foco de partes de algunos de los sectores que se han presentado en las últimas elecciones y imagino que también va por ese lado, ¿no? Sí, 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 totalmente. Nosotros tenemos, no sé si tenemos temor, pero la idea es plantear ambas posturas, ¿no? Hoy hay tres listas, hay tres candidatos que proponen distintas políticas, unas más cercanas a otras, a un extremismo total. Y nosotros apostamos al diálogo, independientemente de la ideología que tengan y la carrera que cursan. Están invitados a pensar, a reflexionar y a expresarse como ellos quieran. Y, nada, esa es la realidad. Después, si te digo personalmente lo que a mí me preocupa, sí, nosotros estamos armando jornadas ahora que se acerca septiembre, que tiene todo un contexto para los estudiantes, la noche de los lápices, el día del estudiante. Hay un montón de cuestiones ahí que creemos que podemos aprovechar y queremos hacer algunas jornadas también en relación a la defensa de la educación pública. Así que, nada. Bien, bueno, entonces, queda abierta la invitación. Esto va a ser el día de mañana aquí en el campo. Sí, a las cuatro de la tarde. Están más que invitados. Y nada, los esperamos a participar. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.